Vamos a ver en estas láminas algunas opciones para que ustedes combinen sus alimentos en paleo. Se sabe que paleo necesita apoyarse del alimento entero, que la mayoría de nosotros no nos gusta consumir empaquetados, enlatados, que tengan preservativos y este tipo de aditivos. Eso es como uno de los fundamentos de paleo, el alimento más entero posible, casi que de la tierra al plato. Por lo consiguiente, sí tenemos que a veces cocinar, sacar ollas. No es tan sencillo como en la mañana agarrar una caja de cereal, un paquete de pan rebanado y hacernos un sándwich y comer cereal. Esto es algo más, es comer como comían nuestros ancestros, comida real. Y entre ellos, por supuesto, tenemos carbohidratos como la uyama, lo que es el pumpkin, lo que es la calabaza. Aquí vamos a ver algunas combinaciones de, por ejemplo, proteínas combinadas con pedacitos de lo que son batata o chipoteiro, que sería el carbohidrato del plato. Y también tenemos combinaciones como todo lo que tiene que ver con la proteína, una porción, casi que el 50% del plato. Y pudiera tenerse un cuarto de lo que son carbohidratos y otro cuarto de lo que es vegetal verde. Aquí está ilustrado muy bien presentaciones, maneras de combinar. Siempre, aquí la proteína es un poquito mayor que en cetogénica, ¿ok? Y eso va a hacer saciar su apetito. De esa manera, ustedes también incorporan grasas, como en cetogénica, pero no en la misma cuantía, ¿no? Igual en cantidad. Las grasas son un acompañante más. Sin embargo, en cetogénica prácticamente las grasas van a ser lo principal del plato. Se puede comer plato como este, que es cetogénico y paleo, porque está combinado. Fíjense que ahí no hay carbohidratos elevados, como una batata o una calabaza, pero sí tiene algo que es el espárrago. Y el espárrago tiene carbohidratos. Cuando, si quieres saber cuánto tiene, por ejemplo, un brócoli de carbohidrato, o cuánto tiene el espárrago, o unos champiñones, que a veces uno dice, estos son vegetales, no son carbohidratos. Pues sí, dentro de esos vegetales tienen carbohidratos. Pueden bajar aplicaciones como Cronometer, MyFitnessPal, como Kiro. Hay varias aplicaciones en app que pueden tener en su celular y colocar cuánto es una taza de brócoli y les sale detallado la cantidad de carbohidratos, de proteína y de grasa que tiene cada alimento. Así que, bueno, espero que les haya ayudado este mini video. Gracias y feliz día.